El apoyo a sus familias es muy importante y así lo sintieron los jóvenes Carlos Valverde, quien fue ordenado diácono, y Johnny Leiva, quien fue ordenado presbítero. La Eucaristía se llevó a cabo en la Catedral de San Isidro de El General, presida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. En esa celebración hubo una importante participación de los padres de ambos, quienes se mostraron muy complacidos por este paso que dan sus hijos. Ya es muy orgulloso, una bendición de Dios. ¿El sentimiento le embarga en ese momento, ver a su hijo acá, verlo feliz, acercarse tanto a Dios? Ya sí, ya hay mejor que esté feliz y todo, sí hay una gran bendición de veras. Como papá, ¿cómo asumió la noticia cuando él dijo que quería hacerse? Siempre lo hemos apoyado en todo. Muy contenta, porque al fin tanto estudio y tanto esfuerzo, y ya cuando un hijo dice me voy a hacer seminarista, de ahí uno, pero uno no se la cree que pueda llegar hasta el final, sino que lo que Dios quiera, uno dice, puede ser que sí, pero uno no está seguro hasta que ya llegue este momento, pero muy contentos en el Señor, mucha alegría, sí. ¿Cómo asumió la noticia cuando le dijo que iba a ser sacerdote? Ah, de ahí, muy contenta, pero también yo pensaba, de ahí, eso es mucho estudio y también pensaba, son pocos los que llegan, hay que, yo decía, hay que esperar y hacía mucha oración por él, yo decía, hay que esperar a ver qué quiere el Señor de él, porque uno, de ahí, la idea era que ojalá llegara a ser sacerdote, pero como de ahí, muchos se quedan de camino, porque ese no es el camino, entonces, pero de ahí, gracias a Dios, de ahí ya llegó a la meta. Pues el hombre bendice a Dios, por las gracias, por sus dones, y exceda esta bendición a su familia. Mucha alegría, pues es un regalo de Dios, es un regalo del cielo, que Dios ha querido darnos, o darle a mi hijo, que él sabrá por qué, yo solo sé que estoy aquí. Cuando él le dio la noticia de que iba a entrar al seminario, ¿cómo la recibió usted? Con mucha alegría, porque, como él siempre había estado, pero yo creí que ya no iba a volver, cuando me di cuenta que, que sí, nos dijo que iba a ingresar de nuevo, entonces sí, fue muchísima alegría, me dio mucha alegría por él, porque yo le dije que él hiciera su vida, que ya nosotros habíamos hecho la de nosotros, y él no tenía por qué estar a nuestro lado allí, por nosotros, ya él quisiera su vida, yo tenía su edad, y eso me dio muchísima alegría que él decidiera su vida, que la hiciera. Siento algo de depresión, por verdad, y tener mucha fe en Dios, pedirles mucha fortaleza a todos ellos, a Monseñor, a los padres, a los seminaristas, que Dios les dé mucha fuerza, mucha fortaleza. ¿Cómo se siente que su hijo esté hoy aquí? Sí, un poquito, o un poquito, bastante emocionado, sí, claro, que sí, no es fácil, y ya le, como le repito, pedirle mucho a Dios y que la gente también le pida a Dios por la fortaleza de todos ellos, principalmente a mi hijo. Cuando él le dijo que iba a ser seminarista, ¿cómo tomó la noticia? Ya, y la verdad que sí, fue una, ya sí, una sorpresa, y cómo le digo, cómo le explicara, un poco difícil para uno. De esta manera, las familias de ambos jóvenes los apoyaron en estas celebraciones. ¡Gracias!